El cortometraje Tengo Hambre El cortometraje Tengo Hambre La prevención es lo que va a funcionar Autoridades educativas, municipales, padres de familia, de la ONU y de la productora de cine festejaron a los ganadores con un reconocimiento y la proyección del cortometraje La prevención es lo que va a funcionar La prevención es lo que va a funcionar